Sí, bueno, eso es una de las grandes claves también que tenéis mañana en el interrogatorio a Begoña Gómez, porque además, si ella no tenía capacidad jurídica para hacer cualquier tipo de contratación, fuera verbal o fuera por escrito o como haya sido, se dan contratos nulos de pleno derecho. Habría que ver cuántos, en qué condiciones y quiénes son las personas contratadas o las entidades contratadas. Por otra parte, una de las grandes claves precisamente es este contrato verbal que la interventora de la Universidad Complutense no estaba de acuerdo. Por lo que sabemos hasta la fecha, no sabemos si detrás de ese documento hay documentos posterior a la intervención que al final acaba dando luz verde. Eso también está por ver. Pero hay una gran clave porque la empresa en este caso que Begoña le propone una contratación tiene que ver precisamente con la parte informática del máster y del software. Es decir, la empresa Making Science ha hecho un comunicado público y ha dicho bueno, a mí si Begoña Gómez me contrató, yo no sé cómo funciona la universidad por dentro. Hasta llegamos. Pero fijaos que ha dicho una cosa clave esta empresa, que además tiene mucho músculo financiero y que realmente el pago de 22.000 euros o 24.000 euros, eso es muy poco para esa empresa. Pero bueno, eso también es un dato relevante y lo vamos a decir. ¿Por qué? Porque ha dicho que ella le pidió ayuda a esta empresa para alojar la información en el Google Cloud. ¿Qué significa esto? Que entonces la información podría no estar alojada en los servidores de la Universidad Complutense cuando se trata de una catena y de un máster en la Universidad Complutense. Eso por una parte. Por otra parte, nosotros hemos estado analizando con peritos informáticos expertos dónde están alojados esa información. Y hay tres páginas web realmente. Begoña tiene tres páginas web. Entonces, esta empresa, Making Science, tendría que decirnos yo he trabajado para Begoña en las tres páginas web, solo dos o solo una. Sí que es cierto que dos páginas web están alojadas en la Complutense o tienen el sello al menos de la Complutense pero sí que es cierto también que los correos electrónicos tanto del máster de Begoña Gómez, Fundraising como de lo que tiene que ver con la página web de su cátedra los correos electrónicos están en servidores de Alemania. Esto lo vamos a demostrar en el programa. Y por otra parte, hay una tercera página web que esa sería el portal que podría llevar a alojar esa famosa software o herramienta a la cual las empresas podrían acceder y eso está alojado en Estados Unidos. Entonces, la Complutense tendría también o el rector mañana que explicar esto se ha convertido en una práctica habitual y cualquier profesor de cátedra, máster ya puede alojar donde quiera la información de una Complutense sin control ninguno de la Universidad Complutense hablamos de másteres, hablamos de correos electrónicos hablamos de páginas web, hablamos de herramientas alojadas peritos informáticos nos dicen que por estas tres páginas web si fuera el caso que esta empresa las ha diseñado 24.000 euros es muchísimo dinero ¿por qué? porque las dos páginas web de la Complutense están hechas con WordPress que es gratuito y por otra parte, la tercera web que es donde supuestamente estaría alojada esa herramienta a través de un portal informático en Estados Unidos tampoco tiene ese coste las tres páginas web como han sido diseñadas podrían costar unos 1.500 o 2.000 euros como mucho y esta empresa ha cobrado 24.000 esto lo dicen expertos bueno, estas cosas sí, estas cosas pasan a veces efectivamente pero ¿cuál sería el motivo por el que alojarlos? una cuestión puramente técnica ¿no? el alojarlo en Alemania o en Estados Unidos ¿no? no tiene otro sentido ¿no? pues eso solamente lo sabe Begoña y el rector y esperemos que mañana nuestro vagado se lo pueda preguntar porque esa es una de las grandes claves ¿por qué esa información se aloja fuera de España? ¿y por qué se aloja fuera de una normativa europea al estar en Estados Unidos? si realmente lo sabe la completese si lo permite ¿por qué escapa el control de la universidad?